Las actividades que se fueron planificando el día a día de diferentes guardias fueron tratando temas en particular referidos a toda la lactancia con gente de la institución y puntualmente como ser una de las cuestiones más importantes fue una mate teteada en la plaza contigua a la maternidad el día viernes, terminando hoy como último día en la cual siempre la estimulación, la promoción de la lactancia, independiente de que esto es diario porque la maternidad está aferrada un poco a la lactancia o promueve la lactancia directamente es algo que en esta semana que a nivel mundial la han declarado la OMS y la UNICEF como de interés mundial y hay 170 países que están adheridos a este acontecimiento ¿Por qué es importante promover la lactancia materna teniendo en cuenta que uno lo toma como algo natural? Porque hubo época que puntualmente la lactancia había quedado de lado y eso con los años y los antecedentes anteriores se ha demostrado que el beneficio la practicidad que tiene en lo afectivo desde el punto que eso no se discute hacia el bebé por la misma succión y por supuesto de todo lo que es el correr alimenticio que puntualmente los primeros 6 meses con lactancia pura y exclusiva el crecimiento del bebé con menores enfermedades, menor riesgo de contagio de alguna enfermedad, llevan a que como práctico eventualmente las defensas en los primeros días de vida con el calostro que se suministra la mamá y eventualmente ya después los micronutrientes que por ahí son lo justo y necesario para el crecimiento del bebé vemos bebés que probablemente a los 6 meses con lactancia exclusiva son bebés rozagantes que tienen pocas patologías respiratorias o casi ninguna o diarrea en verano las protege de todas esas cuestiones que lo diaria que le puede suceder al bebé a diferencia muchas veces que con la lactancia con fórmulas pueden llevar a la intolerancia, a los problemas que pueda acarrear que no es lo mismo en ese caso ¿Y cuál fue la respuesta que recibieron por parte de las madres en estas actividades? Mira, nosotros en la maternidad yo hace 14 años que estoy en la dirección y puntualmente siempre se aferran un poco a los estímulos de la lactancia ya sea las mismas enfermeras de consultorio, los médicos a cargo del control del embarazo el parto del puerperio y siempre se ha estimulado la lactancia nosotros tenemos una internación conjunta desde el minuto cero del nacimiento hasta que se van de alta ya sea 24, 48 horas parto cesárea y siempre cada 3 horas, 4 horas se está estimulando la lactancia y es algo como que la llevan en su ADN el tema de indicar la lactancia ya sea a nivel profesional o las mismas madres de instruirse o tener directamente en los cursos de parto en los controles ya sea de los dispensarios o lo que se lleva adelante la maternidad el estímulo hacia la lactancia y la promoción de la lactancia en sí Este jueves el Consejo Deliberante de Río Cuarto va a adherir a la Ley Provincial de Lactancia Materna Sí, eso es avalado a nivel legislativo de acá de Río Cuarto que adhiere a esta ley y puntualmente el hecho de llevar adelante actividades el día viernes de 10 de la mañana a 12 hay actividades específicas con mamás que han tenido su bebé en la maternidad o en cualquier otra institución con el estímulo de lactancia se van a echarlas al público en general en el edificio de Trapalanda